Bueno chicos, presencia tucumana, somos muchos los tucumanos, ¿eh? Muchísimo, boludo. ¿Cuándo llegaron? Y hace seis días por lo menos. ¿Están para el primer partido entonces? El único. ¿Debutando? Por supuesto, debutando y primera y última la mejor. Buenísimo, con gran esfuerzo chicos. Con mucho esfuerzo apoyando a los Pumas que se merecen esto. Esperemos que salgamos adelante. Chicos, ¿de qué club? Tucumán Raii. La catedral 95 de Tucumán Raii. ¿Un partido nomás entonces? Sí. Para los que alcanza. Es lo mejor. Bueno, ¿con quién viniste? Con amigos, sí, con amigos de Lonteni, con más del INSE. ¿Qué tal la están pasando en Japón? La estamos pasando bien, la estamos pasando muy bien. ¿Se disfruta? ¿Difícil? No, es muy lindo. La verdad que Japón es muy lindo. Un saludo muy grande a la gente de San Martín de Tucumán. Estamos todos presentes acá, así que bueno, muy lindo. Es lindo Japón, la verdad que otro mundo, otra cultura, muy lindo. Y bueno, ahora vamos Pumas. Bueno, el regalito para Isa. Isa, ah, un fenómeno, un amigo acá en Japón. La camiseta de nuestros clubes tucumanos. Es la de San Martín y la de Atlético, Isa. ¿Te gusta? Muchas, muchas gracias. Bueno, alentando a Argentina, alentando a los Pumas. Y bueno, te dejamos un recuerdo de Tucumán. Sí, 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 cuando viajo a Argentina, me gustaría visitarlo a Tucumán. Bueno, ahí te vamos a esperar, Isa, eh. A ver, mostrala la de Atlético y la de San Martín. El santo y el decano, saludos. Para santo y el decano, te quiero mucho. Aguante Tucumán. Aguante Tucumán. Aguante Tucumán.